¡Buenas noches aéreos! Te agradece, ustedes dos contra nosotros dos. Tu caballero y tu máscara contra nuestras máscaras. ¿Si o no? ¡Sí! Gracias. Gracias a toda la gente que se dio cita. El respeto para todos los que están aquí en cuanto a ustedes si no tienes miedo aceptan una vez. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A la orilla del arámpago! Porque por culpa de este inútil, los puso en el pante. ¡Que la gente le exige una caída más! ¡Jejeje! ¡A la orilla del arámpago! No señor, le voy a decir por qué, esta lucha era una caída únicamente, y se está respetando lo que se dice, así que, entre nada, pueden ver cualquier otra fecha, que ahí no está la libertad. ¡Puede la honra! ¡Puede la honra! ¡Puede la honra! ¡Gol! 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 Mira, a mi tampoco no me gustó este empate. Dice al refiere suñito. Pero bueno, si la gente, si la gente, dame la mano porque es una gracia. Sí, bueno. Si la gente te tiene una caída más. Borneo, nos está muy bien. Dice alfantan, amén, me tienen. Si tiene una caída más. ¡Una caída más! ¡Una caída más! ¡Rápido! 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 ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Rápido! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Señor Moreno! ¡Señor Moreno! Por bueno hacerla lucha de máscaras y cabelleras. De una vez pasándose a dimensión orientación. ¡Una caída más! ¡Una caída más! ¡Aquí no te da la pirata! Ahí está, güey. ¡Dáñate la pirata! ¡Dáñate la pirata! ¡Una caída más! ¡Una caída más! ¡Una caída más! ¡Alebrigen! ¡Relámpago! ¡Vamos a hacerlo! ¡Más interesante! ¡Relámpago y tú! Contra misma ni yo. El Super Libre sin refere. ¡Alebrigen! 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 ¡Si a nosotros dejamos con refere! ¡Sin refere! ¡Los matamos, cabrón! ¡No! ¡Sin refere 2! ¡Alebrigen! ¡Sí! ¡Una caída más! ¡No! ¡Esperar! ¡No! ¡No!